Hola que tal hermanos como estan bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy vamos a celebrar Bueno vamos a hacer el evento de 7 años Que cumple Oscar Runescape entonces Esto se va a hacer en Barrock Justo abajo del Grand Exchange Donde vive Julieta ya saben la quest de Romeo y Julieta justo ahi No necesitan absolutamente nada Todo va a ser caminando por Barrock si tienen Teleports to Barrock unos 2 o 3 Aceleran el evento Si no no importa pueden caminar Entonces vamos a empezar el evento como les digo Es aqui donde esta Julieta vamos a subir Realmente Jagex Ya no le esta metiendo ni siquiera poquitas Ganas entonces ya no tiene sentido Es opcion 1 para todo siempre La primera opcion dentro de todo El evento nada mas vamos a la primera vamos a hablar con Julieta que va a estar aqui en el balcon Pasamos el dialogo Luego vamos a hablar con Filipa que esta Aca Primera opcion tambien De aqui lo que vamos a Tener que hacer es ir hacia el Centro de Barrock Entonces pueden usar un teleport o pueden caminar como ustedes gusten Aqui nos estan diciendo que va a ser la fiesta de Julieta pero se siente triste Y entonces su hermana o su prima o lo que sea nos dice que Un traje de gato la haria feliz Aquí teleporta barro con caminamos y vamos a encontrar aqui esta tierra ancianita Tejiendo para no se que esta tejiendo Pero bueno Primera opcion como todo en la vida Bueno creo que ni siquiera tenemos que dar primera opcion Simplemente hablamos con ella Le vamos a pedir el traje y nos va a decir que necesita cosas Y ya nos dice donde conseguirlas Entonces vamos con Gertrudis Que para los free to play que no la conozcan Posiblemente siganme Es aqui a la izquierda Felizmente Vamos con la señora loca de los gatos Antes los eventos tenian un poco mas de complejidad Eran mas interesantes pero ya cada año Bueno aqui que ya nos llegamos Esta es la casa de Gertrudis Justo abajo de donde yo y Julieta Vamos a abrir esta puerta Vamos a encontrar aqui en la mesa un peine O como le llamen ustedes esta cosa Y esto lo vamos a usar en Gertrudis Esto deberia de darnos esta cosa El pelo de gato De aqui tenemos que volver al centro de barro con la tierna ancianita Entonces volvemos con la tierna ancianita Pueden dar teleport o caminar simplemente no importa Vamos a dar con la señorita Les recomiendo que cuando acaben este Tengan espacio libre en su inventario Para que les den todos los regalos Y asi no tengan que ir a buscarlos Lo que va a pasar es que nos va a haber dado Estas orejas de gato Yo se es la fantasia de muchos otakus No hablo por ustedes pero conozco unos cuantos Entonces vamos de aqui de vuelta con Julieta Ya tenemos con que entretenerla La señorita En su cumpleaños Quien diria que cumple el mismo año que cumple Runescape Vaya vaya Aunque en teoria todos los personajes Se deberian de cumplir el mismo Este El mismo dia Porque pues ese dia nacieron Supuestamente Bueno no todos Pero los que estan desde un principio si Vamos a subir Vamos a ir con Julieta Ahora aqui hay algo Vamos simplemente al balcon No necesitamos hablar con ella Si hacemos emotes raros No le van a gustar tipo esto Mira va a decir No no hagas eso otra vez Entonces vamos a quedarnos con el spin Y con el jump Y parece que es muy facil entretener a esta señorita No nos tenemos que hacer esto Nos va a seguir diciendo Wonderful y cosas asi O que le encanta Lo que queremos que nos diga al final Es que ya esta feliz Si Ahora me I feel a lot better Osea bueno ya se siente mucho mejor Entonces seguimos la conversacion con ella Y listo Nos va a dar Dos Half full wine jug Que no se cuanto valen La verdad Este Valen Como 20k cada uno Nos va a dar las orejas de gato Esas nos las podemos quedar Y nos va a dar todos los eventos de años pasados Si casualmente tenian el inventario lleno Y no les dio todos los regalos O quieren recuperar sus regalos de años antiguos Simplemente pueden ir aqui a Draenor Village Y buscar a alguien que se llama Mmm Como se llama Diango Holiday Items Click derecho Y te va a enseñar este Bueno Los que esten disponibles sobre el evento Exclusivo Estos ya son de todos los eventos Pero bueno Te va a enseñar los que son de aniversario Como este del cuarto aniversario Estos globos Y algunos otros por ahi perdidos Pero ustedes entienden Y bueno Espero les haya ayudado la guia Si es asi Denle un like Ya vamos a regresar con este Yo creo que hay Actualizaciones semanales Y todo eso Y bueno Los quiero mucho Y nos vemos en un proximo video Bye Bye